Salón Cedrela les ofrece un espacio contemporáneo con grandes ventanales y hermosas vistas a la naturaleza para la celebración de su boda en un escenario insuperable. El salón está rodeado por amplios jardines que pueden ser acondicionados con carpas, por si prefieren una celebración en el exterior. En eventos de interior, su gran salón hexagonal resulta simplemente espectacular. También cuentan con una bonita área para llevar a cabo su ceremonia. Los eventos de este recinto se caracterizan por su estilo moderno y elegante, y el carácter servicial de todo su personal. Para el montaje de su celebración, cuentan con las últimas tendencias en mobiliario y decoración, como mesas iluminadas, arreglos florales e iluminación decorativa. Para su banquete, les ofrecen exquisitos platillos de alta cocina que deleitarán a todos los presentes con su gran variedad de opciones. Y para los más pequeños, les ofrecen un área de juegos infantiles, para que también lo pasen en grande. Todo lo anterior hace de Cedrela una opción inmejorable para celebrar su boda en la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!